Y será importante para empoderarnos, que se entienda. En esta sociedad democrática, tenemos la oportunidad de empoderarnos para hacer nuestra agenda. Hacer nuestra agenda de ayudar a nuestros hermanos de una manera digna y honrada. Yo creo que es sencillo lo que estoy hablando, ¿verdad que sí? Pero lo estoy diciendo con el corazón. Discurso político aquí no puede haber, porque muchas personas han confundido la política. Aquí me voy entre los dedos para que el más alto riva del mal perdero. Esta vaina es fácil decirla. Escúsenme, yo soy cristiano y creo en Dios. Y eso la Biblia no lo dice, nada. Eso se lo inventaron los tigres. La Biblia no dice esa vaina. Escúsenme que yo soy dominicano. Que hoy la luna está redondita ahí y eso es peligro, porque Polanco se revoltea. Yo creo que aquí venimos con el corazón a buscar a los líderes, que como esa señora que está ahí, que como esa señora, cada uno que está aquí está sencillamente elegido. Elegido por una comunidad que entiende que esa persona hace la diferencia y hará la diferencia. Aquí el protagonismo individual, eso no existe. Y el que quiera ser protagonista, se puede ir. Que no tenga este grupo. De la plataforma. Es un seguidor. Y nosotros tenemos fanáticos chino estrellas. Yo de cuna ya era un fanático de chino estrellas. Aunque nunca me ha dado un premio de eso. Eso viene, eso viene. Eso viene. Pero, ¿verdad? Queremos gente que sumen y que hagan la diferencia. Porque de nosotros hay demasiado allá afuera que se llegan solos. Ellos se acercan solos. Finalmente, todo el mundo se acerca a uno, olvídense. Nosotros tenemos tres años para hacer un equipo solos. De costa a costa en Estados Unidos y de costa a costa en la República Dominicana. Y pasando los océanos en Europa y en las islas y todo el mundo. Nuestro problema es claro, hermandad. Hermandad, armonía, paz. Nuestra filosofía es clara. No es comunista, aunque yo estudié en Rusia. No es socialista, aunque yo estudié en Rusia. Aunque muchos de nosotros estudiamos en Rusia. Es cristiana, pero saben que nos amemos unos a los otros. Por fin vamos a lograrlo. Vamos a pensar unos a los otros. Ahora, la importancia, la importancia de esta reunión es. Las elecciones terminaron hace tres meses. ¿Quién anda haciendo estas cosas en el mundo? Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesó nunca la comunidad. A nosotros nos interesa la comunidad, los valores familiares, los valores y principios profesionales y la ética de trabajo. Bueno, en realidad ha hecho un país y una nación y nuestro conciudadano para adelante. Y tenemos un presidente que dio la gracia, se llama Danilo Medina, que anda por ese mismo camino. Trabajando con y para la gente, día y noche. Porque hay que apoyarlo y ayudarlo. Tenemos que seguir apoyando y ayudarlo. Porque cada vez que le hace carreteras en todos esos campos, monciones, hasta, ¿cómo se llama por ahí? Corocito, manacra. Y no, porque, o cualquiera del sur es para que los...